La finalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya le expliqué dónde nace la idea de la consulta y la pregunta, la primigenia, nace ahí en el despacho sobre el escritorio de Andrés Manuel López Obrador, es la de crear una comisión de la verdad que se dedique a escudriñar los periodos de gobierno, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, yo no sé por qué no incluye ni a José López Portillo, bueno ya murió, pero de todos modos, Luis Echeverría tampoco lo está incluyendo, no incluye tampoco a Gustavo Díaz Ordaz, y de Díaz Ordaz no solamente, ojo eh, no solamente es lo que pasó en Tlaltelolco o con el movimiento estudiantil, todavía hay más historia, o por qué no incluyó a Adolfo López Mateos, con López Mateos también hubo situaciones de huelgas y de represión durísima, no lo incluyó, bueno, él nada más quiere juzgar de Carlos Salinas para acá, y lo que se busca es la creación de una comisión de la verdad que se dedique, como ya le dije, a escudriñar e investigar los sexenios desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, para eso no necesita una consulta, según lo explica Raúl Morón, el dirigente de Morena en Michoacán, si diputados y senadores se deciden, puede nombrar una comisión de la verdad para profundizar, él asegura, los delitos, o sea, no son presuntos responsables, ya son delincuentes, los delitos que han cometido los expresidentes, y también, por qué no, investigar y juzgar a exgobernadores y expresidentes municipales, esto dijo Morón. Independientemente de lo que resulte de la consulta, o sea, es un ejercicio democrático, pero independientemente de lo que resulte, me parece que la Cámara de Diputados y Senadores pueden, si así lo consideran pertinente, nombrar alguna comisión de la verdad para que pueda profundizar en los delitos que han cometido los expresidentes, y no debe quedarse nada más en los expresidentes, yo creo que tiene que avanzar esta posibilidad democrática a que no haya impunidad en el país, y no nada más a los expresidentes, también a los exgobernadores, también a los expresidentes municipales que han cometido tropelías, que han sido deshonestos, que han cometido actos de corrupción en sus responsabilidades, en su ejercicio de gobierno, yo creo que todos tienen que ser juzgados, no puede haber impunidad en el país, y este nuevo régimen que estamos construyendo con esta transformación nos conduce a ello. Gracias. 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 Gracias.